bueno hola chicos hola chicas y bienvenido otra vez otro día más a mi canal de esta jugando warcraft vamos a hacer el duel de mascotas contra pachu aquí en la en la zona de los de las poquitas estas vamos a estar utilizando tres mascotas gurrumbiros andalales y pluma nivea e y que le caña el enfrentamiento primero que nada vamos a comenzar con conmigo de sangre una habilidad que va a bloquear porque tiene una probabilidad de ver un ataque y esto vamos a proceder con garra negra y el grupo de casa hasta que hasta que caiga si tenemos suerte y metemos un crítico nos vamos a ahorrar una nube no la podemos ahorrar mucho daño y lamentablemente esta habilidad nos va a afectar bastante vamos a seguir con icky si no le fallamos lo vamos a matar de un solo golpe pero tiene una buena parte del desvío que nos va a fastidiar la vida y listo cayó perfecto ahora el siguiente va a ser el dracónico bandana en el mecanizado vamos a comenzar otra vez con con garra negra y más y se va a hacer esto señuelo bloquea dos ataques pero como bandada ataca tres veces borra los dos defensivos y le metió un ataque lo suficiente para meter las defensas armadas y listo vamos a continuar con bandada y va a caer y va a regresar para regresar si metemos algún crítico y lo matamos posiblemente le metamos otro otro daño antes de que antes de que caiga vamos a utilizar bandada banda se utiliza tres veces así que cuando entre el cachorro tiene espectral va a recibir un ataque y si nos da tiempo que no creo que nos dé tiempo seguro ha sido bueno meterle garra negra porque nuestro nuestro problema de humanidad no tiene garra negra vamos a utilizar enjambre recuerden que las mascotas mágicas no pueden recibir más de 35 por ciento de su salud como como daño en una sola habilidad pues con él no podemos utilizar muchas cosas como esto no le hace tanto daño como como otras mascotas pero bueno así con esas tres mascotas y con ese orden es fácil matar a llamas pachu pero bueno chicos espero que han disfrutado el vídeo y que nos vemos en otra ocasión